Hola, ¿qué tal? Buenos días, talleres pibas, vamos con otro pibas milagro. Ya sabéis que me autodenomino el nuevo MacGyver. Pues ya sabéis, con dos bridas, igual que MacGyver hacía con un chicle y que hacía un milagro, pues yo talleres pibas con dos bridas. En este caso, como veis, tenemos aquí una caja de cambios, estamos también sustituyendo un embrague. ¿Y qué pasa? Que para los que no tengáis el maletín descentrado de disco de embrague, que toda la vida se puede hacer con un prolongador de la carraca, con un destornillador, con una madera, que tenía mi padre, un tocho de madera, un primario cortado, que se decía que era como se debía hacer antiguamente. Pero, ¿qué pasa? El que no lo tenga, pues cuando brida nos apañamos. Ahora os voy a mostrar a continuación cómo se puede hacer y dar resultado y no provocamos ninguna avería. Y parece un poco cutre, pero funciona 100%, ¿vale? Así que, como siempre, talleres pibas dando una solución barata, rápida, económica y funcional. Venga, un saludo a todos. Bueno, pues procedemos a ponerle las bridas. Tenemos que aprovechar esta patilla para sujetar la brida, lógicamente, y la cabeza de la brida se nos tiene que quedar para afuera para poder luego cortarla y sacarla. Entonces, ¿qué hacemos? Aproximamos las bridas. La hemos aproximado un poquito. Ponemos la otra brida en el lado opuesto. Se me lo está sujetando aquí mi compi. Está aquí bailando. Para que me quede en hueco la otra parte del embrague. Como veis, lo estamos poniendo aquí en directo. Voy a hablar un poquito fuerte que luego no me se escucha. Sé que se me escucha, pero queda más basto. Me se escucha. Lo aproximamos y ahora el secreto está en que tenemos que darle la misma separación en todo el perímetro del plato de presión. Es decir, lo tenemos que centrar. Nos podemos fijar tanto internamente como externamente. Externamente más fácil porque con el tacto de los dedos lo podemos hacer. Y luego visualmente, pues también lo hacemos. Como vemos, ya se queda toda la, como dicen los soladores, la misma luz en todo el disco. Y ya confirmamos, reapretamos. Volvemos a verificar. Ahí. Perfecto. Ya tiene la misma separación. Le damos la vuelta. Y se quedan aquí las dos bridas para, como os he dicho antes, la cabeza de la brida que se quede por fuera para que no nos entorpeja luego. Y ahora vais a ver cómo las cortamos y las agitamos, ¿vale? Corta el vídeo. Como veis, así se queda preparado el embrague. Lo introducimos en sus guías. Y ya le vamos a poner los tornillos. Ahí los sujetamos, ¿vale? Corta. Bueno, pues ahora procedemos a cortar las bridas. Cortamos las bridas. Con la cabeza se nos quede dentro. Tiramos levemente. Ayudamos un poquito que se meta por su sitio. Quitamos una. Retiramos una. Retiramos la otra. Como veis, fácilmente. Y ya se ha quedado centrado el disco. Ya como hemos aproximado tres tornillos en cruz para que se quede un poquito aprisionado, sin necesidad de apretarlo del todo para que tengamos más espacio para sacar la brida, ya se queda centrado. Entonces, este tipo de soluciones, cuando los talleres tenemos, yo tengo ahí maletín de centraje de disco de embrague. Pero cuando es un coche especial, que no nos vale maletín, por lo que sea, porque el primario es muy pequeño, muy grande, es un todoterreno, cosas más especiales o más raras, pues esta técnica se puede utilizar perfectamente para centrar el disco cuando no tenemos el útil específico. Y yo tengo el disco útil, pero para que lo veáis, ¿vale? Que se puede hacer así, ¿vale? Venga, un saludo.